Día a día son miles las personas que cruzan la frontera por el paso Los Libertadores y muchas veces allí se ve a los carabineros realizando su labor. Sin embargo, pocos se imaginan que uno de ellos es un destacado deportista senior que ha obtenido variados títulos en atletismo, que se ha destacado en muchas competencias y que pretende representar a Chile en un sudamericano a realizarse en Lima-Perú y correr también en el Mundial de Brasil. De dotación de la subcomisaría Los Libertadores y miembro del club de atletismo senior de la Municipalidad de Los Andes, el suboficial Carlos Delzo partió tarde en la práctica de este deporte, ya que hace solo cinco años y motivado por sus cuatro hijos comenzó a correr y a entrenarse como hobby, pero al poco tiempo notó que su rendimiento era bueno e intentó la participación en competencias obteniendo buenos resultados, que hoy en día lo tienen con casi 50 medallas a su haber y en destacadas competencias en todo Chile. Me apoyan bastante en esta disciplina, lo cual a mí me tiene bastante contento. Lo otro que he bajado mis marcas y eso es algo especial, especial para un competidor, sobre todo en la disciplina que yo estoy efectuando, que son carreras de velocidad, bajar una milésima de segundo en velocidad para las personas que me entienden y practican esta disciplina es algo muy importante. La preparación de este deportista se basa principalmente en entrenamientos durante sus horas libres en base a un plan especial, el cual le fue recomendado por el mejor en su categoría, Marcelo Peña, a quien algún día espera superar, aunque la tarea es difícil ya que Peña ha participado en un mundial y en una serie de sudamericanos. El desafío mío es, si Dios me acompaña y me da la vida y la salud, es ir a competir a un sudamericano a Lima, que es el año 2012, y un mundial que es en Brasil el año 2013. Esos son los desafíos grandes y tratar de engrandecer mi institución y mi país. Entre los logros más importantes que ha obtenido este carabinero, ganó el año 2011 la Maratón de Carabineros en el Campeonato Zonal Norte de Iquique, obtuvo también el primer puesto en los 100, 200 y 400 metros planos, al igual que en los 500 metros marcha, mientras que en el Campeonato Juan Ronsai, que se realiza en Santiago, obtuvo el cuarto lugar en los 100 metros y el segundo lugar en los 400 metros planos. De esta misma forma, ha ocupado podios en el Campeonato Cross Country Institucional de Carabineros en el Campeonato Zonal Sur realizado en Valdivia este año y en muchos otros donde se ha llevado el respeto de sus pares y la admiración de sus hijos, esos mismos que lo iniciaron en este deporte.